Lentamente se pone en marcha la barrera móvil, para dar paso a la larga hasta primera carrera de la programación. Distancia a recorrer 1.609 metros, complicaciones con Frida. Alineados, Bervea, Enrique, Boric, Mediavilla, Esquimal, rumbo a la bandera roja en alto. Alineados, Largaron el premio, Greity, Lopasé, Danzalo. Sale decididamente a la delantera por el centro de la pista, el 7 Esquimal, Cianluzuki, Vestaja, sobre el 1 Verbena. En la tercera ubicación se encuentra el 5 Mediavilla, más atrás, Loa Pérez, Rika, Boric, al lado de la marcha, Frida. Encontrados ya los primeros metros de la competencia. En la delantera, Cianluzuki, el 7 Star Black, AM Esquimal, Cianluzuki, Mediavilla, Vestaja, sobre Verbena. En la tercera ubicación se encuentra el expectante, Mediavilla. En la cuarta, por los palos, Enrique. En la quinta ubicación, Boric, desde el fondo, Frida. Los ejecadores de la primera se encuentran en la larga recta opuesta del monumental. En la delantera, Esquimal, busca por los palos, Cianluzuki, 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 con Verbena. Se pasa a la primera ubicación. En la tercera se mantiene Mediavilla. En la cuarta viene viajando, Enrique. Pasa el 6 Post, el marcatario de los 1 metros, complicaciones con Mediavilla. En la delantera, Verbena. Dos y medio de ventaja, sobre Esquimal. En la tercera ubicación viene viajando, Enrique. En la cuarta viene Boric, más atrás, Frida, desde el fondo, Mediavilla. Los ejecadores van a pasar el poste de los 800 metros de carrera, mitad de la competencia. En la delantera, Verbena, siempre Verbena. Dos y medio de ventaja, sobre Esquimal. Buscando rápidamente los puestos de vanguardia, lo hacen, Frida. Más atrás lo hacen, Enrique y Boric. Abandonando los puestos para volcar su ingreso al último codo. En la delantera, Verbena. Ahora dos y medio de ventaja, sobre Frida. En la tercera ubicación, Esquimal. Desde el fondo viene cargando rápidamente Boric, apareado con Enrique. Los ejemplares de la primera carrera hacen su ingreso al tiro, derecho final. Últimos 400 metros finales, todo lo que acorde en el disco. En la delantera, Carlos va a ser siempre con Verbena. Estirando ventaja, sobre Frida. En la tercera ubicación, se queda Esquimal. En la cuarta viene Juan Palos, Enrique tropezando rápidamente. Últimos 200 metros finales de carrera. Se acionó la vanguardia de un plan número uno, Verbena. Estirando cara ventaja, sobre Frida. Viene cargando rápidamente por los palos, Enrique. Últimos 50 metros finales, se impone fácil. En uno, Verbena, con Carlos Garay y Abasester. Se da la etapa sobre Enrique, Esquimal, Frida, Medianisa, Boric y Cruzado México.